Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, porque ellos serán altos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Buscas otra vez a su ilustrísima? Sí, señor, padrecito. ¿Y ahora qué pretendes? Entregar al señor obispo una señal de quien me mandó. ¿Qué llevas en el ayate? Unas cuantas flores que bien se ven. Rosas. Es un embaucador su ilustrísima. Un mentiroso o hechicero. Perdona su ilustrísima. Elipio dice que trae la señal. Y porta también unas flores que parecen ser rosas de Castilla que en este tiempo no se van, y menos en la Nueva España. Estos naturales recién convertidos a nuestra santa religión todavía no arrojan los demonios que tienen en el cuerpo. Rosas de Castilla. Rosas de Castilla. Que has de hacerle un templo donde ella te lo pide. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte una señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides. Hoy muy temprano me mandó otra vez que viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras. Según me había dicho que me la iba a dar, y al punto lo cumplió, me despachó a la cumbre del cerrillo, donde antes yo la viera, a que fuera a cortar varias rosas de Castilla. Después que fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con sus manos. De nuevo las echó a mi tilma para que te las trajera y a ti en persona te las viera. Y aunque yo sabía que en la cumbre del cerrillo no es lugar para que se den flores, no por eso dudé. Y cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso. Donde estaban juntas todas las varias y exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Ella me dijo que son la señal que pides, y que cumpla su voluntad. Y también para que aparezca la verdad de mis palabras y mi mensaje, recibelas. Víbelas. Víbelas. Y aquella petición de la Virgen, usando al indio de Cuautitlán para transmitir a los hombres su deseo, hubo de convertirse en esta gran basílica, donde, como ella lo dijo, mostrará, dará todo su amor, compasión y auxilio a todos los seres que a ella invoquen y confíen. Brilla como el silencio de una estrella, por encima del ruido de la ola. Brilla como el silencio de Castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Brilla como el silencio de Castilla, brillantes de roca, brillantes de roca, brillantes de roca.